La palabra la señora diputada Carolina Gallar. Señor Presidente, como dijeron las diputadas de mi bloque que me precedieron en la palabra, la guerra contra las drogas fracasó y el mundo ha cambiado el paradigma y nosotros en nuestro país estamos yendo a contramano del mundo. Este año, en abril, se celebró la reunión en un gas en Nueva York, en el marco de Naciones Unidas, y se determina el cambio de paradigma que tiene que ver con que el combate al narcotráfico se tiene que hacer con el máximo respeto, en el marco del respeto a los derechos humanos, basado en ese paradigma. Y así lo han entendido estados a los cuales no les fue bien y tuvieron consecuencias nefastas por la aplicación de la guerra contra las drogas, como fue el caso de México y como fue el caso de Colombia. Quiero resaltar que en el caso de Colombia, se ha suscripto un acuerdo de paz histórico donde uno de los puntos de ese acuerdo receta que el combate al narcotráfico se va a hacer sobre el paradigma del máximo y absoluto respeto a los derechos humanos de las personas. Y en ese sentido quiero decirles que me entristece dar este debate, la modificación de la ley de estupefacientes, donde bien podríamos estar comprendiendo la necesidad de miles de madres, de chiquitos que tienen epilepsia refractaria, de miles de pacientes oncológicos en estado terminal, de personas que padecen de distintas patologías y que hoy utilizan el cannabis medicinal en la más absoluta clandestinidad, con un estado que les veda la posibilidad de hacerse del tratamiento. Nosotros como país hemos suscripto muchísimos tratados internacionales de derechos humanos que están por encima de la Convención Única de Estupefacientes suscripta en el 61. Y esos tratados establecen que los estados debemos garantizar el derecho humano a la salud. El derecho humano a la salud es un derecho fundamental y en tanto derecho obliga al estado a garantizarle a los ciudadanos el acceso a los tratamientos. Hoy nuestro estado le niega ese tratamiento a través de una legislación vetusta y obsoleta que hoy estamos modificando y en lugar de hacernos cargo como legisladores de cambiar la realidad y receptar el pedido y la necesidad de estos miles de pacientes que hoy hacen uso del cannabis clandestinamente, puedan hacer uso del cannabis porque el estado da un marco regulatorio para que así sea. A contrario de eso, lo que estamos haciendo en el día de hoy es votando una modificación a la ley de estupefacientes que no hace otra cosa que convalidar la penalización del cannabis aún con fines terapéuticos. Y quiero decirles que en el artículo 5 donde habla de la siembra, que será reprimido con 4 a 15 años y multa, el que siembre o cultive plantas o guarda semillas, quiero decirles que son miles las mamás que en nuestro país, las mamás y no solo las mamás, pacientes oncológicos que se están muriendo, que plantan en sus casas para hacerse de la medicina que les alivia el dolor. Y a ellos, hoy con esta ley, convalidamos esa penalización. A los médicos que prescriben el cannabis medicinal como una medicina alternativa donde los tratamientos convencionados no han dado resultado, los seguimos penalizando, seguimos vedando que se investigue para saber y conocer cuáles son los otros beneficios que tiene esta sustancia y que podrían aliviar el dolor de muchísimas personas en nuestro país. Pero no, no estamos a la altura. Y quiero decir que como legisladora me avergüenza hoy no poder estar a la altura de darle respuesta como legisladores, como representantes del pueblo de la Nación a miles de ciudadanos que están sufriendo, a quienes en lugar de facilitarles el acceso a los tratamientos no hacemos otra cosa que penalizar, a las mamás que cultivan, a los médicos que prescriben, a los investigadores le ponemos obstáculos. Sí, sí, legisladores, sí, colegas, porque con esta ley no hacemos otra cosa que seguir obstaculizando el acceso y dificultando el acceso a los tratamientos. Es decir, es el mismo Estado el que no cumple con garantizar el derecho a la salud a estas miles de personas que tienen estos padecimientos. Y somos nosotros los legisladores que por omisión o por acción en este caso que estamos modificando la ley, no estamos receptando la necesidad y la demanda concreta de miles de familias que sufren, de mamás que tienen a sus hijos que convulsionan 100 veces por día y que accediendo al cannabis medicinal podrían tener una mejora sustancial de su calidad de vida. Espero que en el tratamiento en particular podamos ver algunas cuestiones que recepten esta necesidad y para que hoy nos podamos ir de este recinto con la satisfacción de haberle dado respuesta a las mamás, a los pacientes encológicos y a miles que padecen de enfermedades. El Estado más seguro no es el Estado que reprime, el Estado más seguro es el que legisla para garantizar una mejor convivencia de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias.